Acá frente a Radio Mitre tenés a la cochera donde alguna vez estuvo la Lomir donde tenías unos cuantos payasos frente al tipo de Wokker haciendo la broma del salto de la grulla y pegando chiflidos solamente porque paso, no porque son muy bananas, son prensa seria boludo re seria son